Y respecto a esta sucesión de purgas dentro de Podemos y de Canal Red, solo tres reflexiones. La primera es ¿cuánto ha cambiado la política a Pablo Iglesias? La política pervierte a las personas, a todas las personas que permanecen dentro de ella, porque entran en una dinámica de lucha por el poder donde terminan creyendo que todas las armas que les permiten alcanzar el poder son válidas, porque la prioridad es el fin, el poder. Y los medios, por tanto, quedan legitimados en aras de alcanzar ese fin. Y si no, comprobemos cuál era la perspectiva de Pablo Iglesias sobre la pluralidad dentro de los programas y de los medios de comunicación que él gestionaba hace aproximadamente 15 años. Pablo ha dado con la tecla. Ha dado con la tecla y lo que era la tuerca, que era yo mime conmigo la izquierda. Estoy de acuerdo contigo, camarada. Bueno, sí es cierto que ese pequeño matiz, camarada 2, da con la tecla y dice que tenemos que confrontar discursos, tenemos que traer a la derecha, a la derecha sin complejos, a la derecha, a la derechona, los conservadores. Confrontar con otro espectro ideológico, que eso yo creo que es muy importante, y ha dado interés a la tuerca y ha dado sal al programa. Yo creo que la tuerca ha conseguido hacer un espacio en el que debatimos con alguien más que nosotros mismos. Lo apunta también un poco Miguel, ¿no? Decir, bueno, no se trata solo de, como lo pintaba Rubén, de camarada 1 hablando a camarada 2, llamando a Siberia y al Sputnik. La tuerca nace con una libertad que decíamos antes, porque no tiene clientes que te digan que tienes o que estén esperando un discurso nuestro, ni tenemos militantes, sino que hemos venido siempre con la libertad de no darle a la gente lo que espera, sino dar los argumentos que entendíamos que eran los correctos. Nos da la impresión de que la libertad es un elemento crucial a la hora de plantear debates políticos, que es muy difícil encontrar en los medios. En segundo lugar, debería ser evidente que Pablo Iglesias, como propietario de Canal Red, tiene todo el derecho del mundo a gestionar su propiedad, su medio de comunicación, como considere adecuado. Si quiere convertir a Canal Red en el órgano de comunicación oficial de Podemos, está en su pleno derecho a hacerlo. Si considera que hay periodistas que se están comportando deslealmente con respecto a la estrategia o a la ideología de Canal Red, tiene pleno derecho a prescindir de sus servicios. Desde luego, en ningún momento habría que cuestionar este derecho. Pero no perdamos de vista que el propio Pablo Iglesias, en numerosísimas ocasiones, sí ha cuestionado este mismo derecho cuando ha sido ejercido en su propiedad, en su empresa, por otras personas. Tomando como referencia lo que han hecho en Ecuador, en Argentina y en Venezuela. Y decir, mire usted, si la información es un derecho, en la medida en que un derecho se convierte en susceptible de mercantilización y en susceptible de ser una propiedad privada, se convierte en un privilegio. Por lo tanto, lo que ataca la libertad de expresión es que la mayor parte de los medios sean privados. Incluso que existan medios privados ataca la libertad de expresión, hay que decirlo abiertamente. En este programa trabajan periodistas. Pero estaréis de acuerdo conmigo, imaginaos que a uno de los dos os llama por teléfono el dueño de esto y os dice, no podéis invitar más a Pablo Iglesias, seguramente tendríais que obedecer. Eso no ha ocurrido y eso hay que decir que bien que los dueños de este medio de comunicación permitan a los periodistas trabajar con absoluta libertad. Lo que pasa es que cuando algo es propiedad de alguien es muy arriesgado para la democracia que todo dependa de su buena voluntad. Salvo, al parecer, si esa buena voluntad es la del propio Pablo Iglesias. Y tercera reflexión vinculada con la anterior. Desde Podemos han defendido históricamente la existencia de medios de comunicación públicos o incluso la existencia de mecanismos públicos de control de medios privados para garantizar el derecho a la información. ¿Cuál debe ser la política de un gobierno democrático o cuál debe ser las propuestas de los movimientos sociales por la democracia? Democratizar la información. Y yo creo que eso tiene que caminar en varias direcciones. Claro que el Estado, en tanto que representante, como si aceptamos esa ficción de que el Estado representa a los ciudadanos, tiene que tomar el control y regular el marco jurídico que regule el derecho a la información, que es un derecho público. Pero eso tiene que ser compatible también con formas de democratización desde la base que implique que los medios comunitarios puedan operar. Es decir, hacer compatible estructuras públicas públicas institucionales y junto con estructuras públicas no institucionales que implique que organizaciones de la sociedad civil puedan gestionar directamente medios de comunicación como expresión de la democratización de los mismos. Asociaciones de vecinos, de barrio, sindicatos, organizaciones estudiantiles conviviendo con las instituciones estatales en tanto que representativas de la voluntad popular. ¿Eso qué es lo que implica? Hacer desaparecer a los mercaderes de los medios de comunicación, la libertad de expresión. Será libertad de expresión cuando los medios de comunicación realmente respondan a intereses públicos. Imaginémonos que Pablo Iglesias está al frente del Estado y, por tanto, tiene el poder, por un lado, de dirigir los medios de comunicación estatales y, por otro lado, de regular y controlar los medios de comunicación comunitarios y los medios de comunicación privados. ¿De verdad pensamos que Pablo Iglesias utilizaría su capacidad para dirigir los medios estatales y su capacidad para controlar los medios comunitarios y los privados? ¿La utilizaría en aras de un vaporoso interés público? ¿O más bien lo que haría sería resignificar ese interés público para hacerlo coincidir, casualmente, con su interés privado o, más bien, con su interpretación ideologizada propia? ¿De lo que es el interés público? Y, claro, si el interés público es que no se difundan bulos, entonces todo lo que él interprete como bulo debería estar fuera del espacio público. Y todos aquellos que se dedican a difundir bulos, como quizás Sergio Gregori o como quizás Juan Carlos Monedero, también deberían ser expulsados de ese espacio público. Justamente por eso es fundamental que existan medios de comunicación privados no controlados por el poder político. No porque cada medio de comunicación sea garantía de calidad de la información o de ausencia de desinformación. Por supuesto que muchos medios de comunicación privados se dedican sistemáticamente a mentir y desinformar. Pero es crucial salvaguardar ese derecho a la libertad de expresión desde un medio de comunicación privado para que nadie pueda ser censurado y, por tanto, para que no haya un censor que tenga el control total de las expresiones que alcanzan el espacio público. Porque si no, lo que terminaría sucediendo, y por referenciarlo al caso que estamos comentando, lo que acabaría sucediendo es que todos los canales de comunicación se acabarían gestionando como Pablo Iglesias está gestionando Canal Red. Su propiedad privada, que es legítimo que la gestione así. Lo que no sería legítimo es que utilizara la coacción a través del Estado para gestionar así todos los medios de comunicación propiedad privada de otras personas. En definitiva, menos mal que no existe un control estatal de los medios de comunicación privados como deseaba imponer Pablo Iglesias. Porque en ese caso, hoy, podría darse perfectamente el caso de que Canal Red o no existiera, o al menos de que no pudiese autoorganizarse editorialmente, prescindiendo de Sergio Gregori o de Juan Carlos Monedero. Y al revés, si Pablo Iglesias estuviera al frente de un Estado con una enorme capacidad de controlar los medios de comunicación privados, entonces o Sergio Gregori o Juan Carlos Monedero le tendrían que rendir absoluta pleitesía, o bien serían incapaces de encontrar ningún espacio público desde el que poder expresarse. De ahí que con sus actos, no con sus palabras, sino con sus actos, Canal Red vuelva a recordarnos por qué es tan importante la libertad de expresión de los individuos y la propiedad privada de los medios de comunicación.